Vamos a dar inicio a esta ceremonia de entrega de equipos tecnológicos a las familias que en estos momentos hemos identificado para que puedan mejorar los aprendizajes y puedan tener una mejor conectividad con sus maestros, para que puedan recibir sus clases. Vamos a iniciar entregando equipos a los siguientes estudiantes. En el nivel inicial, invitamos a los padres o a la madre que está presente de Espinosa Reyes Yospin. Espinosa Reyes Yospin es uno de los beneficiados de este celular tono. Gracias. Papá o mamá del niño Alexis Toico Barzola. Alexis Toico Barzola, aquí está llegando su amiga. Señor director, a ver si nos apersonamos para hacer la entrega con la señorita también, profesora Zulema, por favor. En este momento es la entrega. En la zona de equipos para hacer la entrega. Mucho mejor de lo que ha estado participando. A ver, sí. Espero que lo aprovechen, lo cuiden, ya. Y con todo cariño va a nombre del colegio. Muy bien. Felicitaciones. Palmas para esta entrega. Firma constancia de lo que ha recibido. Le ha correspondido un celular. Una tablet. Una tablet. Una tablet para Alexis Toico Barzola, de tres años 20. Que lo va a aprovechar con sus hermanos. Intenta con la entrega. Gracias, agradecida bastante con el director y con el equipo que trabaja. Muy agradecida para el apoyo de los estudiantes. ¿A la mamita de? Alesio Toico Barzola. ¿Qué añitos está su hijita? Tres añitos. ¿Puedes mostrarnos el equipo que le han entregado? Correcto. Ese es el equipo, una tablet que le han entregado de la ciudad de Artón. Contenta entonces con la actividad que están realizando. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias porque en lo cual ya mis hijos puedan trabajar. Porque ya también, aparte de mi hijo, también tengo dos hijitos más que también estudian. Verónica. Hay otra beneficiada. Para aquí. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Por acá. Gracias, para aquí. Muy bien. El profesor Juan Carlos, encargado de la firma del acta correspondiente. Muy bien. Vamos a dar paso ahora. Invitamos al papá o mamá del... En estos momentos estamos viendo los equipos tecnológicos que la institución educativa Daniel Alcides Carrió, a través de la celular Tón, ha podido recabar en esta actividad realizada para beneficiar a los alumnos que necesitan, con suma urgencia, tener esos equipos para poder realizar sus clases virtuales. Como ustedes están viendo, en imágenes hay lactos, hay tablets, hay celulares que van a beneficiar en gran medida a los alumnos de esta institución educativa ubicada en la localidad de Chancay. Que ellos aprendan más. Y de lo que están ahorita logrando, superen eso. Y todas las competencias, de todas las áreas, de matemática, comunicación, sociales, de ciencia, tecnología, todas las áreas. ¿Contenta con lo entregado en estos momentos? Sí. Están muy contentas para sus beneficios de mi niña. ¿Cómo se llama su niña que está estudiando? Camila Canakiri Naxnate. ¿Cuántos añitos? ¿En qué disección? Seis años, primer grado A. ¿Qué es lo que le han entregado? Un celular. Es complicada también la situación de la educación virtual, ¿no? Sí. ¿Agradecida entonces con la institución? Muy agradecida. ¿Nombre completo, señora? Blateli Naxnate y Comena. ¿En qué sector de Chancay hoy vive? Panamericana Norte, Calle Las Orquídeas. Gracias. ¿Contenta con la entrega de este equipo para sus hijos? Gracias. Te agradezco, profesor. Te agradezco. ¿Su nombre completo cuál es? Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre de usted? Sí. ¿Su nombre, digo? Su nombre es Jason Huerta Ascensios. ¿En qué año está su hijo? Primero. Sí, gracias. Correcto. ¿Cuál es lo que le han entregado? Entonces, una tablet, ¿no? Sí, también. Correcto. ¿En qué parte de Chancay hoy oí usted? Segunda etapa, estrella. ¿Estrella de la mañana? Sí. ¿Cuántos hijitos es usted? Yo tengo nueve, pero estudiantes cuatro. Nueve hijos estudiando cuatro. Sí. ¿Le va a servir entonces en gran medida? Sí, gracias por eso. ¿Tu nombre, por favor? María. María. ¿De qué sección eres? No, soy su hermana de... ¿Cómo se llama tu hermanito que ha sido beneficiado? Luis Miguel. ¿De qué sección? Primero de... Primero de primaria, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene entregado? Un celular. ¿Un celular, por favor? Sí, ahí es. ¿Contenta entonces con lo entregado? Sí. Gracias. ¿En qué sector de Chancay hoy oí usted? Manantial. ¿Contenta con la entrega de este equipo tecnológico? Sí, feliz, gracias. Más bien, les agradezco mucho por haber obsequiado el celular para que puedan estudiar a nuestros hijos. ¿Cuál es, señora? De mí, de mi hijo. ¿Y cuál es? Marlene Fimentel Pantojo. Naima Ruiz Fimentel. ¿En qué sección estudia él? Segundo de etapa. Segundo y primaria. Sí. ¿Un smartphone? ¿Le han entregado, a ver? Es un smartphone, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos, dos que estudian, sí. Correcto, le va a servir entonces en gran medida. Sí, muchísimas gracias, les agradezco mucho. ¿Qué sector de Chancay hoy oí usted? Yo vivo por, como sea, a ti, o sea. Por el ativo. Vamos. Vamos. Muy bien, ahí están las recomendaciones del director para que el estudiante pueda continuar con sus estudios. Ahí está el padre de familia recibiendo. Contenta con el equipo que le han dado. Sí, estoy muy agradecido que me hayan dado para que pueda aprender mi hijo. Justo el circuito es el que está acá. Sí. ¿En qué sección está él? Está en quinto. ¿En quinto de primaria? Sí, quinto de primaria. ¿De qué parte de Chancay yo vivo usted? San Juan, 4 de junio. San Juan, 4 de junio. ¿Puede mostrarnos el equipo, por favor? Ah, es una tablet la que le han entregado. Ah, entonces contento. Entonces ahora sí van a... Antes, ¿cómo hacía para conectarse a las clases virtuales? Un celular hacía con su hermana y compartía un celular los dos. ¿Cuántos hermanitos son? Son dos. Complicado para poderse repartir entre todos clases en simultáneo a veces, ¿no? Gracias, a ver. Justo, tú eres el beneficiado. ¿Contento entonces con el equipo? Sí, también muy agradecido. Porque me han dado el celular porque antes no podía hacer mis tareas. Y ahora sí voy a hacer mis tareas. Ahora sí a estudiar entonces, ¿eh? A utilizarlo para que le hice el profesor, para estudiar. Gracias por todo. Muy amable. Gracias a ustedes. Continuamos. Los padres de familias recibiendo otro de los equipos tecnológicos en esta institución educativa. Señorito, muy buenas tardes. Señorito, Canal 46, transmisión en vivo e indirecto. ¿Contenta con la entrega de este equipo tecnológico? Sí, contenta para mi niño. ¿Cuánto sejito tiene usted? Tres. Tres estudian acá. Tres estudian. Beneficiado. ¿En qué sección está? Segundo grado D. Segundo grado D. ¿Nos puedes mostrar a ver qué es lo que le han entregado, por favor? Ah, ya, correcto. Es una tablet, ¿no? Con su teclado correspondiente. Ahora entonces van a tener más facilidades para poder desarrollar su educación virtual. Tres de clases. Sí. Entonces, como dice el director, hay que utilizarlo de la forma adecuada para los estudios. Sí, más puntuales en las clases. ¿El director de Chancayo vio usted? Panamericano de Norte, calle Las Orquídeas. Correcto, gracias. Muy amable. ¿Contento con la entrega de este equipo? Sí, muy agradecido a los que están trabajando. A los organizadores, a los que están trabajando. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo nueve, pero ella es mi nieta. ¿Su nieta? Sí. Sino que su mamá está trabajando, que es mi hija, y he venido a reemplazar a ella porque me han sugerido que venga. ¿Su hermana? Sí, lo estoy muy agradecido a todos. ¿Cómo se llama el niño beneficiado? ¿Cómo se llama el niño o la niña beneficiada? Da mi hijo Felipe Zapata. ¿Qué añito está estudiando acá? En último grado, ya de primaria. Sexto grado, correcto. ¿Pueden enseñarnos cuál es el equipo tecnológico que le han entregado? Sí. Con este celular esperamos que retome sus clases. Le han entregado entonces una tablet, ¿no? Una tablet, justamente lo que estamos viendo. Ella con eso va a desarrollar mucho mejor sus actividades educativas. Contento, señor, entonces. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, entonces. Tiene una laptop. Muy bien. Sabíamos de sus inconvenientes que ella tenía cuando ella tiene que ir a trabajar. En estos momentos van a entregar una laptop a esta mamita de la institución educativa, Daniela Alcides Carrión de Chancayos. Tiene una laptop en casa gracias al apoyo de la comunidad educativa. Y de cuatro niños acá en el colegio, señora. Cuatro niños va a ser una gran ayuda. Ellos son cuatro hermanos, cuatro hermanas, pero muy, muy buenos, muy buenos académicamente. Los reconocemos a estos chicos. ¿Contente, entonces, con la entrega de este equipo tecnológico? Es un apoyo para nosotras y, primero, gracias, ¿no?, por esta ayuda. Son dos hermanitas. ¿Tu hermanita o la niña o niño beneficiado, cómo se llama? El señor Pedro Manuel Urbiz Agastegui Silva. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene 13 años. ¿Qué grado está? Primero, secundaria. ¿Qué le han entregado, por favor? ¿No puedes mostrar? ¿Cuántos hermanos son mises? Nosotros somos ocho hermanitos. Ocho hermanitos. Va a ser de gran ayuda, entonces. Gracias. A la comisión. Agradezco la comisión por esta ayuda, pues. Por la información que nos ha brindado. Contenta con la entrega de este equipo tecnológico. Sí, agradecer a los profesores por lo que han hecho, ¿no? Este, porque mi niño no tenía celular, no podía ingresar. A veces ingresaba con el mío, pero yo me estoy trabajando y no podía. Pero ahora con este celular, nuevamente agradecer a los profesores. Y ahora sí mi niño va a poder seguir estudiando. ¿Cuánto poquito tiene usted? Tengo tres, pero dos están estudiando. Dos están estudiando. ¿Qué es lo que le han entregado? Le han entregado un celular, ¿no? Un celular para que él sea beneficiado. ¿Su hijito cómo se llama? José Daniel Namuche Albornoz. José Daniel. Namuche Albornoz. Namuche Albornoz. ¿En qué sección está él? Quinto. Quinto A de Segundaria. Contenta, entonces, usted. ¿Agradecida a la comisión? Sí, agradecer nuevamente a los profesores, al director, su director, por esta campaña que han tenido. Y agradecer porque mi hijo ha salido beneficiado en el celular. Gracias, mi amado. Estamos muy contentos aquí en nuestro colegio Daniel Asides Cabrón de Chancayllo, por haber llegado a este objetivo que nos planteamos, hacer entrega de equipos tecnológicos, como lo han visto, tablas, celulares, laptop y televisor, para más de 25 estudiantes que han tenido dificultades para conectarse con sus clases de Aprenda en Casa. Entonces, hoy día, la verdad que nos satisface mucho de haber cumplido con este primer objetivo. Y esperamos todos los profesores, los directivos, toda la comunidad de este colegio, de que los niños ahora lo aprovechen mejor, tengan mejores aprendizajes, y el logro de sus competencias sea alcanzado. De tal manera que, igual, vamos a seguir trabajando por mucho más. Esto no es el final. Es una parte, es un proceso, pero que también lo vamos a complementar con otro proyecto, como ya les explicaba a los padres, no solamente es entregarles el equipo, sino hacerles seguimiento, ver qué está pasando, por qué no se comunican. Porque también hay niños que, teniendo posibilidades, a veces no lo aprovechan y no se comunican. Justamente, usted dijo, por ejemplo, que iba a un proyecto también complementario, ¿no, señor director? Este proyecto a través de las familias, a través del núcleo familiar. Sí, justamente lo que estamos aquí promoviendo con este proyecto es que las familias se integren a la escuela, sean partes, sean aliados, inseparables de nuestro colegio, y nos sirvan para conectarnos a través de una red de padres por los diferentes barrios de aquí, de la zona de Chancayllo, y podamos estar más cerca de todos los estudiantes. Nos sirvan de enlace para saber qué está pasando, se enferman, de repente algo se malogró su equipo, qué es lo que está pasando. Y eso es lo que nos va a servir este proyecto que se llama Familias en Acción para una mejor educación. Ustedes, como representante del UGEL, me imagino satisfecho con esta actividad que se está realizando en la institución educativa, Daniel Alcides Carrió, de Chancayllo. Así es, felicitar en este caso, ante todo agradecer por la invitación, y en representación del UGEL número 10, de la directora Fania Polinario Domínguez, felicitar al equipo directivo. Definitivamente estamos nosotros haciendo este reconocimiento al equipo directivo de la institución educativa, Daniel Alcides Carrió, que año tras año vienen realizando actividades con el único fin de que los estudiantes se conecten. Y eso es justamente el fin que de una otra manera se está priorizando a nivel de la educación a distancia. ¿Estas actividades, licenciada, se han visto en otras ciudades, en otros lugares, centros educativos, la UGEL número 10, ¿ustedes los han visto o es la primera vez que lo están viendo usted en institución educativa? Justamente la institución, el año pasado, el 2020, ha sido reconocido por dar esta iniciativa. Que debería replicarse, ¿no? Exacto, así es. Y vemos que año tras año lo viene realizando y creo que también es motivo de que puedan también otras instituciones realizar lo mismo, ¿no? Creo que ellos como líderes, de una otra manera, también son, en este caso, pioneros de esta actividad. Y que sí, pues, los padres de familia también están agradecidos, veo. Y definitivamente, el único beneficiado aquí son los estudiantes, quienes van a superar, ¿no? En este caso, sus aprendizajes. UGEL número 10 de UGAL, también me imagino van a apoyar estas iniciativas que se está realizando, la institución educativa de Daniel Cidio Escarrión, para que esto se amplíe y llegue más personas, más familias que lo necesitan. Así es, como justamente lo mencioné, definitivamente estamos también apoyando de una otra manera, ¿no? Y en cuanto se dé, en este caso, una ayuda en mayor proporción, definitivamente va a ser una de las instituciones para poder, pues, continuar apoyando. Gracias, muy amable, por su información. Su nombre completo, por favor. Soy la Magister, especialista de la UGEL número 10, Zulema Trejo Collazos. Tarea cumplida. Sí, tarea cumplida esta primera parte, porque todavía nos falta, vamos a seguir dándole seguimiento a nuestros estudiantes que cumplan, que se han comprometido a usar estos equipos, así que todavía tenemos que estar en constante contacto con los papás, con ellos mismos. Igual, todavía tenemos estudiantes a los que no hemos podido llegar, así que todavía esto va a continuar. Vuelvo a invitar a todos los que todavía quieran colaborar con nosotros, que tengan su celular bien recibido, nosotros los vamos a aceptar. Y nada, gracias, volver a agradecer, agradecerles a ustedes por siempre estarnos acompañando, hacer esto posible, esta transmisión, el hacernos la publicidad para poder hacer esta actividad. Y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la población por habernos ayudado. ¡Gracias! ¡Gracias!